Anoche se celebró una final de lo más ajustada, pero María Jesús Ruiz logró convertirse en la ganadora de Gran Hermano Duo. Y es que a pesar de los apoyos de Kiko Rivera en plato, el hijo de Isabel Pantoja no logró convencer al público. Con todos los ex-concursantes sentados en plato, los dos finalistas llegaron a la gala como estrellas tras la actuación de Lola Índigo. Y es que fueron recibidos por los fans que les esperaban a las puertas de Telecinco como verdaderos ganadores. Tras recibir todo el cariño y el apoyo de sus familiares y amigos, Kiko y María Jesús volvieron a mostrar sus diferencias. Y es que la revisión de algunos vídeos hizo que se acabara la paz que habían conseguido durante las últimas 24 horas dentro de la casa de Guadalix. Pero fue la noche de María Jesús y nada podía empañar la emoción que sentía la modelo. Muy feliz, muy agradecida, muy ilusionada y sobre todas las cosas agradecimiento en lo que tengo. Porque no tengo palabras, ni fuerza, ni vida para agradecer todo lo que me han hecho sentir todas las personas que han votado, semana tras semana. Además la de Andújar tiene muy claro qué va a hacer con el maletín. Se lo voy a dar a mis padres, el premio se lo voy a dar a mis padres. Exultante de felicidad, María Jesús fue a celebrar el triunfo con toda su gente que ha creído en ella desde el principio del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!